En respuesta a las medidas planteadas por el Gobierno del Estado que encabeza José Rosa Saiz Puro Torres, en conjunto con el Gobierno Municipal de Durango, los locatarios del excuartel Juárez se solidarizan y se suman a este importante esfuerzo del cierre temporal que tiene por objetivo reducir la movilidad y al mismo tiempo los contagios. Así lo constataron el Secretario General de Gobierno Héctor Flores Ábalos y el Presidente Municipal Jorge Salún del Palacio en un recorrido por estas instalaciones donde dialogaron con los locatarios de esta zona comercial. Y básicamente lo que se hizo fue platicar con todos los locatarios de las plataformas para que pudiéramos llegar a un acuerdo y ellos aceptaran cerrar de una forma solidaria. El esfuerzo del gobernador es cotidiano, el gobernador me pidió a mí en lo personal acompañar este trabajo de la presidencia municipal para apoyar en lo necesario y sobre todo en la parte de la negociación con los líderes de esta zona comercial y que pudiéramos llegar precisamente a un buen resultado como el de hoy que es momentáneamente detener la movilidad del comercio en esta zona de manera que podamos reducir los contagios. Porque este esfuerzo pues finalmente se da precisamente para tratar de como sociedad disminuir los contagios y desde luego pues bueno los muy lamentables decesos que haya sido. Ha sido un diálogo muy positivo con ellos, muchísimas gracias por este esfuerzo, estamos aquí en el Escuartel Juárez, venimos también del mercado Gómez Palacio en donde prácticamente también está ya todo cerrado. Yo no puedo agradecerle a las autoridades que vinieron aquí hasta con nosotros a acompañar, para tener esta conversación aquí con toda la gente que no es asunto de un gobierno ni es negocio, esto es de todo. Estamos aquí con este gran esfuerzo, nos sumamos a las peticiones que hace nuestro gobernador, que Dios lo bendiga y a nuestro presidente municipal y que todos salgamos bien de toda esta epidemia. Ojalá y el año que entra todos nos sigamos viendo y que ya no haya más muerte, es lo que pedimos.